Que porque estoy triste, no, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste, no, ya ni te acordaba Que no sea divina Una onda queda Que no soy el mismo Que antes fuera Y que siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé Que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Porque ya no puedo más Mi corazón te quiere Que ya no puedo más 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 Y el saludo es Para la organización LM Esquina del Movimiento En Brooklyn Nueva York Y de San Jerónimo Tepanipan Escucha I Love India Te lo que más Tepanipan Te lo que más Esquina del Movimiento Gracias.